Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo desde aquí, desde Santiago de Chile. Bueno, acabo de tener una entrevista con Bloomberg, el financiero, y hablamos de lo que está pasando ahorita en los mercados de la criptomoneda y cómo los hackers muy creativamente están entrando a este mercado que le ha costado a todas estas plataformas alrededor de 10.5 billones de dólares y también de acuerdo a los estudios del FBI de anti-lavado de dinero, le ha costado a los gobiernos 44 billones de dólares. Bueno, es sumamente interesante que ahorita hay una alta apetite por inversión en criptomoneda. ¿Qué es lo que están haciendo los hackers? Bueno, los hackers están haciendo pasar por agentes de transacciones financieras en criptomoneda, donde las personas les entregan su dinero, sus claves de criptomoneda y las claves de sus cryptocurrency wallets, lo que se le conoce como las carteras de criptomonedas. Una vez que los hackers, los actores maliciosos, tienen toda su información de su wallet, de su cryptocurrency wallet, o lo que es su cartera digital, ellos automáticamente van a vaciar esas cuentas y en ausencia de marco jurídico y en ausencia de un banco central que no regula estas transacciones, pues va a ser imposible recuperar su dinero e imposible identificar quién fue el que causó este fraude. A eso se le está conociendo como cryptocurrency phishing, donde el actor malicioso se hace pasar por parte de una plataforma de criptomoneda oficial donde ustedes van a dar su dinero o van a dar sus claves. Y bueno, aquí lo que le decía yo aquí a Bloomberg, a mi querida amiga Ana María Salazar, que es por cierto graduada de la Universidad de Harvard, en Law, Harvard School, le decía que el problema es de que lo que no está legislado, cuando hay ausencia de marco jurídico y cuando hay una ausencia de un órgano jurídico, literal, las personas van a quedar sumamente vulnerables y no solamente van a perder su dinero, pero también pueden tener consecuencias serias, ya que están dando todos sus datos financieros y todos sus datos personales. Entonces, espero que esta entrevista sea de su agrado y mi consejo para la audiencia es de que siempre tienen que verificar la identidad de con quién ustedes están haciendo una transacción financiera, porque a través de la tecnología cualquiera puede usurpar la personalidad de alguien más o inclusive la personalidad jurídica de una empresa oficialmente. Entonces, ser muy cautelosos y tener mucho cuidado en ese tipo de transacciones. Espero que sea de su agrado. Israel Reyes, desde aquí, desde Santiago de Chile.